¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos de vuelta aquí con Minecraft. Sé que había dejado un poco de lado esta serie, pero bueno, ya vamos a intentar volverla a traer. Y como verán, hay unos pequeños cambios aquí. Y es que aplaneé un poco esta zona de aquí, o sea, la moldé un poquito e hice dos huecos aquí. Y estos huecos son para empezar a traer ya de una vez a las ovejas y a las vacas para empezar a tener un poco más de comida, que la verdad nos estamos quedando ya sin comida. Para eso, como recordaron, había puesto aquí los cultivos. Entonces es lo que vamos a hacer. Hice unas cuantas vallas que la verdad tampoco fue mucho lo que avancé, simplemente fue hacer estos dos huecos de ahí para ir trayéndolas de una vez. Entonces, antes de empezar a grabar estuve consiguiendo un poco de comida, que como verán ya me estaba quedando sin comida. Entonces ya una vez hecho eso, vamos a intentar a traer... Primero vamos a hacer los corrales de aquí para ir empezando a traer a las vacas y a las ovejas. Para empezar ya a tener un poco más de comida. No sé si sea muy pequeño, o sea... Tal vez si quitamos esto... Quede un poco con más de espacio. Así. Porque si las dejábamos de la otra manera, creo que iban a quedar bastante más apretadas. En cambio así... Ya tienen un poco más de espacio. Y aquí metemos a... Tanto a vacas como a ovejas. Como ambas se alimentan con el trigo, en realidad nos conviene bastante. Vamos a alumbrarles un poquito por aquí. Bien. Entonces, con el polvo de hueso que aquí, que teníamos poquitos huesos que encontramos en la cueva. Ya es en los primeros capítulos. Como recordarán, había bastantes esqueletos. Entonces, con eso hice el polvo de hueso. Y vamos a hacer crecer el trigo para ir empezando a traerlos. Y, pues, los replantamos, obviamente, ¿no? Ok. Tenemos siete de trigo. Entonces, vamos a ir a conseguir. Lo bueno es que por esta zona hay bastantes, este... Tanto ovejas como vacas. Entonces, realmente no nos va a costar tanto traer. Simplemente que aunque traigamos dos de cada una, ya es más que suficiente. Miren aquí la vaca. Y aquí traemos a la oveja. Ya tenemos a las dos ovejas. Y ya con esas dos, este... Para empezar a poder hacer que se apareen y empezar a tener comida ya. Simplemente las empujamos. Y empujamos a la vaca. Perfecto. Entonces, simplemente nos haría falta una vaca más. Y listo. Aquí arriba hay una. Ah, aquí abajo hay una. Ok, ya. Bien. Ya viene esta de aquí. Y simplemente hay que llevarla hacia allá. Y así tenemos cuero y comida. Oh, diablos. Ahí están estos de aquí. Oh, oh. Eso es un problema, eh. ¿Eso quiere decir que hay una aldea cerca? O... Es que... Tengo entendido que si los mato, en el momento en el que yo... Yo llegue a una aldea. O sea, me aproxime a una aldea. Va a empezar una raid. Entonces, es lo que no quiero. Porque quiero que... Mantener a salvo a la aldea. Entonces, realmente no quiero pelear contra ellos. En estos momentos. Hasta encontrar la aldea. Y guardar a algunos aldeanos. Con eso ya... Este... Ya estaría bastante bien. Miren, ya tenemos... Una vaquita y una oveja. Y así simplemente es ir creciendo. Uy, están aquí. Sí, ¿no? Es como un debuff el que te meten. Para que no... Para que en el momento en el que tú llegues a... A una aldea, este... Empieza una raid. Lo que no quiere es que maten a todos los aldeanos. Por eso quiero llegar... Eh... Encerrarlos. A unos cuantos. Y una vez con eso... Ya poder hacer lo que... Lo que queramos, pero... No quiero hacerlo antes de... No quiero iniciar... Eh... Problemas antes de que... Llega a la aldea. Vamos a dejar todo esto. Bueno, esto no. Esto. Esto. Dejamos la lana. La madera. Los palos. Tenemos bastantes cosas, eh. Realmente no... Vamos bien de materiales. Lo que sí me gustaría sería... Empezar a buscar esa aldea. Esa aldea... Con la aldea ya podemos empezar a crear. Y empezar a movernos más. Empezar a conseguir más... Cosas más fácilmente. Ok. Entonces... Vamos a intentar alejarnos un poco. Vamos a... A dejar aquí las... Oye, con ese botón era. Las coordenadas. Así. Y vamos a ir a buscar este... A la... A la aldea. A ver si hay una cerca de aquí. Porque ya con la aldea así cerca. Nos va a facilitar muchas cosas. Ya vamos a poder armarnos más fácil. Y también tener granjas de producción mucho más... Más fácil. Y avanzar más rápido. Así que esperemos que realmente haya una cerca por aquí. Aunque no parece... Realmente estuve dando un par de vueltas antes de... Empezar a grabar. Para ver si encontraba... Algo cerca. Pero no... No llegué a encontrar... Ninguna aldea. Porque otra sería empezar a hacer... Una mina hacia abajo. Para intentar conseguir diamante. What the fuck? ¿Por qué hay tantos enemigos ahí? Bueno, si bien no se van a mover solos. Pero ¿por qué hay tantos... ¿Por qué están generando... Tantos enemigos? Oh, mira, aquí hay... Oh, mira, aquí hay... Oh, mira, aquí hay... Oh, mira, aquí hay... Ok... No entiendo esto, ¿eh? No entiendo el por qué hay tantos aquí. Voy a explorar un poco. Y vamos a mandar al arquero. Miren, hay más todavía. Pero no sé si... No sé si haya un spawn ahí o... O por qué se están generando tantos enemigos. Porque son demasiados, ¿eh? Demasiado. Y vamos a poner unificio. O que se me va a romper el escudo... Ok, si ya se me partió esa espada. Tengo flechas a todo esto. Ok, ay, 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 me van a matar. Ok, estoy a un flechazo de morir. Ok, nos curamos y les disparamos con el arco. Más que nada me interesa matar al arquero de allá, que son los que más bajan. Oye, what the fuck, ¿por qué no les doy? Perfecto. Quiero bajar porque si hay un spawn aquí podemos hacer ya una granja de esqueletos, pero... Pero no parece así. También hay muchos murciélagos, o sea, hay mucho... Como que los spawns están... Un poco raros, o sea, se están generando bastantes enemigos aquí debajo. Y no entiendo por qué. Ok. Y no parece que yo me admire más esqueletos. Y aquí hay un zombie. Ok. Ok. Creo que ese era el último, ¿eh? Pero no parece que haya un spawn por aquí. Simplemente se generaron así por alguna extraña razón. Hierro... Bueno, sabiendo que hay tantas minas por aquí cerca, no me interesa quedarme un poco más a recoger materiales. De cualquier forma, en el primer capítulo encontramos bastante hierro que realmente no necesitamos. Entonces, de momento no voy a estar tomando hierro ni materiales. Carbón puede que sí. Puede que sí me sirva un poco más el carbón, pero el hierro ya no. De momento. Además de que hay muchas minas por aquí cerca, entonces no es tan necesario el hierro. Además siempre podemos hacer una mina hacia abajo y encontrar materiales. Lo que nos interesa ahora mismo es encontrar esa aldea. Si llegamos a encontrar esa aldea, la verdad sería bastante cool. Pero no parece que haya ninguna cerca, ¿eh? En estos biomas de aquí no creo recordar que no suelen generarse aldeas. Entonces vamos a seguir por aquí. Aunque ya se está haciendo de noche, eso nos va a complicar un poco más la búsqueda. Más que nada por los zombies, porque los zombies te detectan desde cierta distancia. Ya creo que les aumentaron, entonces te detectan desde más lejos. Como pueden ver, vienen bastante seguido. Más que nada son muy molestos, entonces... Eso nos va a estar retrasando un poquito. Pero nada de qué preocuparse. Si no estuviéramos armados, no saldría de noche. Porque los arqueros pegan demasiado. No sé en qué momento se le ocurrió aumentarles el daño, pero bueno. Solo me da daño. Ya nos alejamos bastantito y aún seguimos... No sé si sigo sin encontrar nada. Porque la otra es esa. Empezar a viajar por el nether, pero... No sé si sea tan buena idea. No sé si sea tan buena idea ya ir al nether tan pronto. Digo, aún así necesitamos diamantes, ¿no? Pero los diamantes realmente no es tan complicado encontrarlos. Simplemente tomaría un poco más de tiempo estar minando en la capa 10. Es la que yo suelo minar. Pero... No sé si sea lo mejor. Lo mejor sería seguir explorando por aquí. A ver si los encontramos. Una aldea así chiquitita. Realmente no necesitamos una aldea tan grande. Con que encontremos unos aldeanos es más que suficiente. Porque podemos hacer que se... Que se apareen y tengan más aldeanos, entonces... Realmente por eso no necesitamos una aldea tan grande. Pero no parece, ¿no? Ya estamos bastante lejos de casa. Realmente yo ni siquiera recuerdo por dónde veníamos. Este... pero... Y seguimos sin encontrar nada. De hecho, todo sigue siendo este bioma. Mira, nos dieron otro arco. Vamos a reparar este. Así. A ver, vamos a subir por aquí a ver si logramos ver. Si se logra ver algo, ¿no? Aunque sea. Ok, parece... No parece que se vea nada. No sé si por allá... No estoy tan seguro de eso, ¿eh? Pero... Según yo, en biomas como este no suelen generarse... Este... No suelen generarse aldeas. Aquí es donde encontramos a las llamas, pero no las aldeas. Tengo... Creo que es más probable que las encontremos en el bioma en el que seguimos. O sea, por allá. Entonces vamos a intentar seguir caminando hacia allá para ver si logramos encontrar alguna. Aunque tampoco sé cómo... De momento todavía no sé cómo crear los... Las granjas y todo ese tipo de cosas, pero... Este... Pero ya simplemente teniendo la aldea ya sería ponernos a investigar y... En los siguientes capítulos empezar a hacerlo. Así que... Así que... Lo más importante sigue siendo... Sigue siendo encontrar este... Esta aldea. Que no estamos teniendo... Mucha suerte, la verdad. Mira, encontramos ahí tortugas. Tortugas. Las tortugas, ¿para qué? Si ven, ¿qué nos dan las tortugas? ¿Alguien sabe? La verdad estoy bastante desactualizado y no sé si den algo importante. ¿What? ¿Qué es esto? Ah, creo que este es un portal, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es un portal. Ok. Y ahí hay un bloque de oro. Ok. No... No sabe que esto se podía encontrar. Llevo, hay bastantes enemigos por aquí. Vamos a atarlos al agua. El problema va a ser... Ok, le están pegando a... Al... Al... Al esqueleto, ¿bien? Bueno, sin el esqueleto ya no hay tanto problema. Y al zombie chiquito aquí en el agua es bastante más fácil matarlo. Así que, listo, bien. Sin problemas. Y miren, ya nos ahorramos el tener que hacer nosotros un portal. O el ir a buscar... Bueno, nos faltarían aquí unos cuantos bloques de obsidiana. Uy, explotó un creeper. Mira, pepitas, esto. Maldición de desaparición. Paso al lado. Ah, y aquí está la obsidiana que nos hace falta. Creo. Creo que, bueno, aún así nos hace falta el pico de diamante para poder quitar esa obsidiana y hacer... Terminar el portal. Pero, bueno, ya cada vez falta menos. Fue bastante, suerte, ¿eh? No encontramos una idea, pero encontramos la manera de viajar más rápido. No escucho los creepers. Si se dan cuenta, ya estoy desorientado, pero es porque no tengo los audífonos. Entonces, no... No escucho por dónde vienen. Y hay bastantes, si lo vemos, por aquí. Así que... Oh, miren. También hay algas. Las algas nos van a servir como combustible. En vez del carbón, voy a... Ahorita voy a recoger algunas cuantas. Porque hacer, este... Una granja de producción de algas creo que es bastante sencillo. Simplemente sería bajar y conseguir un poco de redstone y un poquito más de hierro. Que hierro hay bastante por la zona en la que estamos. Entonces, eso no nos va a costar tanto. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar, ya que estamos aquí, las algas. Realmente no necesitamos tantas. Con unas cuantas, porque al final, pues, terminan creciendo, ¿no? Y nos van a terminar por dar más. Pero sí voy a intentar llevarme... Con estas yo creo que estaría bien. Unas 20. Con estas 20 creo que nos va bien. Y tenemos el portal ahí. Entonces, creo que... Ok, no tuvimos suerte buscando la... La aldea. Pero tuvimos suerte encontrando este portal de aquí. Que, de hecho, ahorita vamos a intentar... Ahorita que amanezca y se desaparezcan todos los mobs. Vamos a intentar ir por esos bloques de oro. ¿Es uno o son dos? Yo vi dos. O a lo mejor es uno y el otro, no sé qué sea. Pero vamos a intentar ir por esos bloques de oro. Que no sé para qué sirve valor realmente. Ah, no, no. Eso es en la nueva actualización, creo. O ya desde esta, con el nuevo nether. ¿En qué actualización metieron el nether? El nuevo nether. Porque ahí los cerdos de ahí te dan... Ah, no, solo es un bloque. Pero parece que son dos. Ah, no, son dos, son dos, son dos. Son dos bloques de oro. ¿Eso es un ahogado? ¿Es ahí? Sí, y un delfín. Ok. Son dos bloques. Así decía, porque en el nuevo nether creo que con oro, si les da... Bueno, necesitas una pieza de oro para que los cerdos no te ataquen. Pero creo que si les das oro te dan cosas, ¿no? O sea, si les das lingotes de oro te dan cosas. Entonces, eso también viene bien. Y ya tenemos una pieza de oro que es esta. Entonces ya no tendríamos que gastar esos lingotes en... En crearnos alguna pieza de armadura que realmente... Creo que hicieron esto porque... Realmente no es como que el oro sirva mucho. Y eso, pero también voy a llevar esta piedra de aquí. Porque con esta piedra podemos hacer elevadores. Y vamos a llevarnos los bloques de oro. Bien, genial. Miren. Dos bloquecitos de oro. Esto... Es que esto tiene una maldición. Me la voy a llevar, pero no sé qué sea esa maldición. Si alguien sabe, pues dígamelo. Ya no hay nada más por aquí. O sea, miren. Ah, no, miren. Sí nos da para abrir el portal, eh. Ahí está. Y ya podríamos abrir el portal de aquí. Pero no tengo para ser un mechero. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para el siguiente capítulo. La verdad fue... Fue bastante suerte encontrar este portal de aquí. Lo bueno que ya podemos armarlo. Vamos a guardar las coordenadas también. Si nos alejamos mucho. Creo que estábamos en la X100 de 100 bloques. Y ahorita estamos en 772. Pero bueno, ya con las... Las coordenadas ya podemos ir a casa. Regresar. Equiparnos bien. Traer un poco más de cosas. Y ya entrar a... Al Nether para intentar buscar esa idea. De todos modos, vamos a intentar recorrer aquí los alrededores. Para ver si ya no es necesario... Empezar a movernos por el Nether. Por si llegamos a encontrar alguna idea por aquí cerca. Pero si no... Si no hay nada por aquí. Ya tenemos el portal. Y empezar a movernos directamente desde ahí. Bueno. En realidad sí nos haría falta ir por el diamante. Porque claro. Si me meto, ¿cómo creo el otro portal? O sea, necesito llevarme obsidiana para crear un portal desde adentro. No había pensado en eso. No había caído en eso. Pero bueno, ya al menos nos ahorramos un poco más de obsidiana. Y un poco más de tiempo picando. Con este portal de aquí. Así que nada. Esto fue todo por el episodio de hoy. La verdad no fue tan largo. Y ni hicimos tantas cosas. Pero encontrar esto fue bastante interesante. No sabía que ahora por el mundo puedes encontrarte este tipo de cosas. Así que nada. Esto fue todo. Por cierto, si no han visto el último video de League of Legends. Fue analizando a un amigo. Y se me olvidó comentarles que el audio estaba un poco desincronizado. Y que el gameplay se haya visto así no es culpa mía. Es que así está tomado del directo. Creo que mi amigo tiene la tasa de bitrate en el OBS muy alto. Entonces por eso se ve algo laggeado en el gameplay. Pero no fue cosa mía. Fue cosa del video que tomé de su directo. Pero si no lo han visto vayan a verlo. Les digo es un análisis que hice a una de sus partidas. Que estaba en un torneo. Así que si les interesa vayan a pasarse por ahí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó por favor suscríbanse. Denle like. Compartan. Y comenten que eso me ayuda mucho. Y ya saben cualquier cosa que quieran decirme. Para eso están en los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.